Para la décima segunda y última carrera, el gran premio de la Federación Argentina de Troche, exclusivo para el colegio de reproductores nacionales, Navarro 2013, en su segunda división, esperado, nombrado, Pocholo, Mandín, Catapo, Malboro, Maldeño, de Ome, se va dedicando detrás de la barrera móvil, se arreglaron los 1.650 metros de la carrera más esperada del día, ahora, asume el comando del bote del 9 nombrado, por fuera se coloca el ingenio, acá te muñeco el campo, tercera base, el ángel estribo, esperado, cuarta ubicación, base por dentro, el ejemplar relativo, Pocholo, ya los ejemplares en mitad de todo, Gino, Lamborio, lo hace ahora, acá te muñeco el campo, el ejemplar de todas capas, acá su último y medio del campo, sobre el 9 nombrado, tercera base, el representante del escudo, el ángel estribo, esperado, cuarta ubicación para el ejemplar, del estúd, ahora tanto al mundo, el 12-8, lo pisa en recta principal, siempre mandando las acciones, el ejemplar del estúd, las capas, acá te muñeco el campo, segundo dedicación para el 9 nombrado, tercera base, el número 1, llegan los 2, pero los 7, le mandan a bañar a toda ropa, a luego, se se coloca el cuarto, quinto, Martín, a que arreglar, segundo lugar, sexto, lo hace Pocholo, lo hace Neome y Magrileña, los ejemplares recorren así, el segundo torno, y Romero, la vanguardia, lo hace acá te muñeco el campo, mantiene dos últimos ventajas, 0-9 nombrado, tercero lugar, expectante, el ángel estribo, esperado, cuarta corra, recibe el 4-3, el final india, los 7 ejemplares de la final, recorren los últimos 700 metros de carrera, el campo firma la vanguardia, segundo dedicación para el nombrado, que en el fondo ha esperado a ver el mejor esfuerzo de la vanguardia, que viene arribando, por ejemplo, al oro, lo plantea sin Pocholo, y Madrileña, que en el fondo viene arribando, lo hace Neome y Magrileña, y lo hace así, al público, por favor, limpado la pista, al público, limpado la pista, el campo, se va a hacer la mierda, aguantan un pato de esperado, que en el fondo ha nombrado, cuarta corra, siempre, el mejor esfuerzo de la vanguardia, quinto corra, su marrón, los ciudadanos, y mejor esfuerzo de seguir el nivel de Dionisio, al público, el Speedway, против público, la pista, en la vanguardia, catarata, el campeón,� El honor de la Federación Argentina de Tratomar, este es el segundo grado, cuando le dice que la gran premio de la Federación Argentina de Tratomar, para estos documentales naturales. ¡Corre, Mario! ¿Qué hago? ¿Viste? ¿Viste acá?